Las guerras siempre han sido un foco de desarrollo de ingeniería inmenso donde la humanidad de una u otra manera busca mejorar en algo para superar a sus rivales. Y aunque no nos guste, estos conflictos nos han dado la evolución en aeronaves, la tecnología del radar, la evolución de las transmisiones de radio, la computación y claro las armas de fuego, siendo el tema de hoy uno de estos casos. Así que pónganse en descanso comandos porque estamos a punto de ver la historia, características y variantes del M1 Grand. Esta fue el arma más solicitada en los comentarios del video anterior, si quieres que hablemos de tu arma favorita solo déjala en los comentarios. Durante la primera guerra mundial quedó muy claro que quien poseiera el armamento de más alto poder y mayor cadencia de fuego, tendría una enorme ventaja sobre sus enemigos, factor que quedó remarcado con el uso de ametralladoras durante este conflicto. Desde su invención en 1888, su mecanismo que aprovechaba los gases de la deflagración para extraer y expulsar los casquillos, a la par que introducía una nueva bala a la recámara, fue algo que cientos de ingenieros trataron de replicar en armas de infantería, ya que recordemos para la época aún predominaban los fusiles de cerrojo. Y aunque durante la primera guerra mundial ya existían algunos ejemplos como el fusil Mondragón mexicano, el Winchester modelo 1907 estadounidense, o el Shady Gutti italiano entre varios más, ninguno de estos parece haber sido lo suficientemente popular para las tropas estadounidenses, o bien no contaba con un calibre de alto poder y fácil obtención para los mismos. Pero todo cambió gracias al joven inventor canadiense John Cantius Garant, contratado por Springfield Armory en Massachusetts, quien mediante un largo, y en serio me refiero a un largo desarrollo, donde se presentaron más de 80 prototipos desde 1919 hasta 1936, culminó con la creación del M1 Garant que conocemos ahora. No voy a mencionar los casi 100 prototipos que se desarrollaron, no mamen, pero sí les platico que los principales problemas por los cuales se desarrollaron tantos modelos, fueron los siguientes. Porque no se ponían de acuerdo con qué calibre utilizar, el arma se atascaba, se rompía después de algunos disparos, el retroceso era demasiado alto, sus materiales no soportaban el uso rudo, su forma no era ergonómica ni cómoda para las manos, a veces no disparaba, las miras eran incómodas, las miras se desajustaban, y en sí todas las quejas que se te ocurran pues le pasaron a este rifle, pinche cosa nomás no servía. Pero como dije en 1936, esta fue finalmente presentada, o bueno, de hecho no. Tantas modificaciones convirtieron el diseño del M1 Garant en una pieza muy compleja para fabricar en la época, por eso aunque su estandarización concluyó en enero de 1936 y su producción comenzó en julio de 1937, no fue hasta septiembre de 1937 que por fin fueron entregadas al ejército de los Estados Unidos, presentada como un arma que superaba todos los rifles semiautomáticos anteriormente mencionados, algo que efectivamente no vamos a negar, aunque en sus primeras presentaciones también fue mencionado que era el primer rifle semiautomático de la historia, algo que no era más que una mentira y publicidad. Sin embargo su mecanismo si era completamente innovador, implementando una tecnología que desviaba una parte de los gases que salían expulsados del cañón hacia un pistón en la parte de abajo que empujaría la recámara hacia atrás, desechando la última vaina vacía y un resorte la devolvería a la posición inicial, tomando un nuevo cartucho en el proceso, un sistema muy común en nuestros tiempos, pero para la época lograr esto con un calibre de rifle era todo un reto. Con estas características no es raro que fuera una de las armas más versátiles utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial, conflicto que duró de septiembre de 1939 a septiembre de 1945, siendo el rifle estándar de las tropas estadounidenses, y que fue aún más perfeccionado en el año 1940, reemplazando los primeros modelos entregados, ahora con una mira frontal más limpia y un renovado sistema de gases para evitar atascos. Su versatilidad era tanta que podías verla siendo utilizada en trincheras, combate urbano, combate a media o larga distancia, siendo utilizado por tiradores designados o para realizar asaltos y emboscadas, siendo tan popular que para el final de la guerra se habían fabricado aproximadamente 6.25 millones de M1 Garand, aunque no todos fueron entregados en el frente de batalla. Oficialmente la producción de estos rifles se detuvo en 1957 para dar paso al siguiente escalón armamentístico, dotando ahora a las tropas estadounidenses con rifles M14, también de la mano de Springfield Armory, aunque aún varios modelos de M1 Garand se quedaron entre las filas del ejército y la marina para cumplir diferentes funciones específicas, siendo armas altamente valoradas por su precisión y poder de fuego, aunque en nuestros tiempos ya la mayoría han sido reemplazados. Toda esta historia que las rodea las convierte en armas codiciadas por los coleccionistas, siendo subastadas aproximadamente en 3.000 dólares, utilizadas tanto para tiro recreativo o exhibición, siendo una de las armas de la segunda guerra mundial más fáciles de conseguir debido a la desmesurada cantidad que fueron fabricadas. Pero ahora hablemos un poco de sus características. El M1 Garand medía tan solo 1.1 metros, volviéndolo sumamente cómodo, aunque pesaba 4.5 kilogramos descargado, un poco pesado para su tamaño, aunque esto le daba durabilidad. Utilizaba originalmente el calibre .3006 Springfield, aunque durante la segunda guerra también se desarrolló una variante 7.62x51 milímetros para poder aprovechar la munición alemana. Esta munición era almacenada dentro del arma gracias a un moderno sistema de clip. Ya saben, el conocido... ¡Oh Dios, qué rico suena! Este cargador de clip o cargador de bloque que podía albergar 8 rondas en su interior funcionaba de una manera bastante singular. Para empezar, eran bastante desechables y se esperaba que no fueran utilizados más de una vez, aunque podías hacerlo sin problemas. Esta pequeña cajita no posee ningún tipo de resorte, solo era un broche de metal donde podías almacenar 8 rondas en total, introduciéndolas de manera intercalada para que quedaran bien apretadas unas con otras. Luego se abría la recámara del arma y se introducían por la parte superior quedando completamente dentro del rifle, donde un resorte interno sería el encargado de ir elevando las municiones cada vez que se dispare una, para finalmente cuando la última ronda sea disparada, expulsar el clip y dejar la recámara abierta para introducir otro cargador. No me canso de ese ruido. Muy contrariamente a como se suele pensar, no se necesitaba disparar las 8 rondas para que el rifle expulsara el clip y poder recargar, o al menos no con todas las armas, ya que aunque los primeros modelos sí presentaban esta falla, solo meses después de haber comenzado la guerra se corrigió este problema, con un nuevo modelo que implementaba un botón interno para expulsar el cargador de manera manual, e incluso podías recargar el clip interno con más balas si este no había terminado de expulsarlas, aunque era bastante incómodo. Sin embargo el manual de uso sí recomendaba que solo recargaras el arma cuando quedara completamente vacía, por lo que hubo situaciones en las cuales soldados estadounidenses fueron emboscados y no contaban con suficiente munición en sus armas para defenderse. Como mencionamos, su modo de fuego era completamente semiautomático, y aunque su cadencia depende del tirador, en manos de un soldado entrenado este podía disparar entre 40 a 50 rondas por minuto, otorgando bastante ventaja sobre las armas de cerrojo alemanas. Ahora hablando de sus variantes, uff, el M1 Garand tiene más de 41 variantes y otras subvariantes creadas a partir de permisos de fabricación en otros países, además de varios prototipos que jamás salieron de la fase de pruebas. Pero como no quiero que este video dure 7 días hábiles, solo mencionaré aquellas que tienen algún rasgo distintivo, un propósito especial o funciones adicionales. Ya saben, las variantes más notables, dejando de lado aquellas que solo mejoran sistemas internos del arma en menor medida, como una mejor expulsión del clip, un sistema de aprovechamiento de gases mejorado, un disparador más o menos sensible, incluso hay variantes que solo cambian los pernos que utilizan para que sean compatibles con el rifle VAR. Pero bueno, comencemos de una vez porque igual serán bastantes. El Garand M1E2 fue el primer modelo que introdujo la capacidad de expulsar el clip aún con munición o alimentarlo dentro del arma, una mejora que se mantendría en los siguientes modelos. El M1E6 fue la primera variante de francotirador, equipada con una mira telescópica M73 con un aumento de 2.2x, que después fue sustituida por una M81 de aumento 2.5x. Y es que como dijimos, este rifle tenía una precisión envidiable, teniendo un rango efectivo de hasta 900 metros de distancia, distancia que aún a día de hoy es bastante considerable. Sin embargo, su variante M1E7-M1C fue el primer modelo que perfeccionó el Garand de precisión, equipado con nuevas miras M83 con aumento de 2.5x y una almohadilla de cuero para la mejilla del tirador, mientras que la variante M1E8-M1D fue una mejora que permitía colocar y desmontar la mira telescópica rápidamente en caso de que la situación lo requiriera. El M1E5 fue una variante desarrollada para paracaidistas, con un cañón recortado, una empuñadura de pistola y además una culata plegable, volviendo más compacta un arma que ya era cómoda midiendo 95 centímetros y pesando 3.7 kilogramos descargada. La variante M1E14, también conocida como Garand MK2 Mod 0, implementó el calibre 7.62x51 milímetros para así equipar a las tropas con munición alemana y además aprovecharla de los enemigos caídos. Y ahora algo que no muchos conocían, los Garand de cargador extraíble. El T-20 fue la adaptación para colocarle cargadores de fusil bar elevando considerablemente su capacidad de 8 rondas a 20, siendo el T-22 aquel que incluyó a la variante de 20 rondas de capacidad un modo de fuego completamente automático. Además de una sub-subvariante, el Garand T-22E2, que le añadió un freno de boca y un bipode para facilitar el modo de fuego automático, asemejándolo más al bar en el que se habían basado para estas mejoras. La chingadera esta con la culata al revés es el T-22E3HB, una variante con cañón pesado que aguantaba fuego automático por más tiempo y una culata hacia arriba, lo que amortiguaba el retroceso de mejor manera, aunque se vea rarito. Y parece que les gustaban las culatas al revés, porque el T-23 fue una variante clásica de clip de 8 rondas, pero con la culata hacia arriba por... ¿estilo? Bueno, supuestamente esto mejoraba la maniobrabilidad de algunas armas en entornos específicos, pero no sé, nunca he tenido un arma con una culata al revés, así que no puedo opinar. El T-26 es una variante con una historia interesante, también llamada Garand de tanquista, siendo un prototipo modificado en combate, con un cañón más corto reduciendo su tamaño a aproximadamente 94 centímetros, aunque como tal no fue tomado como oficial hasta finales de la guerra y no se fabricaron muchos. Ahora les presento el Garand Ball Pop con la variante T-31, con un cargador de 20 rondas de capacidad y un modo de fuego automático podía disparar con una cadencia de 600 rondas por minuto, midiendo 84 centímetros y pesando 4 kilogramos descargado, aunque no fue una idea que llegó más allá de algunos prototipos curiosos. La variante T-35, también conocida como MK-2 Mod 1, fue una de las variantes menos conocidas, siendo creados menos de 150. Este reemplazaba su capacidad de 8 rondas con un cargador interno de 10 rondas, utilizando clips de 5 balas. Y finalmente, el rifle M-14, prácticamente la evolución del M-1 Garand, disponiendo de un cargador de 20 rondas calibre .308 y un modo de fuego automático de entre 700 a 750 rondas por minuto, midiendo 1.1 metros y pesando 4.2 kilogramos descargado, siendo como dijimos el arma por la que se reemplazó el M-1 Garand en las filas del ejército estadounidense, aunque este rifle ya se cuenta como un arma aparte con su propia evolución y variantes, por lo que nos detendremos aquí. Así que vámonos antes de que me de una embolia por andar buscando cosas interesantes en tantas variantes y prototipos. Y bueno comandos, esto sería todo por el video de hoy, espero se hayan entretenido y hayan aprendido algo. Recuerda que si quieres que hable de tu arma favorita, solo déjala en los comentarios, la más solicitada o votada con likes será la siguiente. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica, policial, militar, belicosa y fotos de perritos, y mi enlace a la plataforma morada. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa. Yo soy Sierra y me despido.